Y regresamos a Frente a Cámara, cuéntame, quedamos en el aire el dilema de cuántos libros debe leer una escritora, ¿cuántos has leído tú Marla? Ay imagínate, ya he perdido la cuenta de los libros que he leído. Pero de los autores que quedamos tras cámara estábamos conversando de un escritor que te fascinaba. Bueno varios, porque me gusta mucho la poesía romántica y mis escritores favoritos son Neruda, Benedetti, Cortázar, son mi inspiración, ellos le escriben al amor y me encanta ese estilo de poesía. ¿Pero te gusta? A ver, hay muchos... Neruda es mi favorito. ¿Sí? Pablo Neruda. ¿Por qué? Porque me siento muy identificada con todos sus poemas, sus libros, sus frases. Claro, también como te dije me gusta Benedetti y Cortázar, pero mi favorito es Neruda. A ver, tú sabes que con tantas tecnologías, avances, cada vez el libro se va quedando más en el librero. Atrás. Sí. ¿Qué ha hecho la escritora ante la... digamos que ese descariño, esa falta de amor al papel, a leer el libro y de repente la gente se queda en las redes sociales? ¿Cómo ha hecho? Bueno, generalmente es bastante difícil porque hoy en día las personas no quieren sostener un libro. Se les hace más fácil ir a las redes sociales o leer algo por el celular, por la computadora, por la tabla, pero a mi parecer nada como el olor de un libro. Del papel. Aunque la tecnología te atrape, leer un libro y tenerlo en las manos es lo mejor. Para mí es importante. Pero aún así, que para ti es importante, ¿no te has quedado atrás con lo de las redes sociales? Ah, no, por supuesto. Cuéntame esas redes que manejas, que las nutres constantemente de poesía y de frases. ¿Cuáles son ellas? Son generalmente de frases también. De frases... Principalmente es una noche sin café. Una piso noche sin café. Una... repítelo. Una piso noche sin café. Esa es mi página, la consentida, la que siempre... La oficial. También tengo arroba poema escrito. También tengo arroba otro café sin ti. Son las tres páginas que yo manejo, pero mi consentida es una noche sin café. Marlene, y en tantos poemas que tú has escrito, ¿a la poetisa le han escrito algún poema? Sí, sí me han escrito, sí me han escrito poemas. ¿Como cuáles? ¿Se puede decir, se puede mencionar algo? Bueno, me han escrito poemas, por ejemplo, un escritor que... un poeta, que fue al lanzamiento de mi libro, de Sin Ti, me envió un poema muy, muy lindo. De verdad. ¿Qué se siente? Definiéndome, definiéndome mis características, no solamente mis características, o sea, me definía como que no bella por fuera, sino también por dentro. Lo que yo decía. Correcto. Lo que yo decía. Y fue un poema bastante lindo. ¿Qué se siente cuando tú dedicas un poema y qué se siente cuando te lo dedican? Bueno, dedicar un poema se siente a la expectativa, si a la persona le va a gustar o no le va a gustar. Yo generalmente, si lo escribo, lo envío. ¿Y no esperas nada? No, no espero. Bueno, espero que a la persona le guste. Y cuando me escribieron a mí, me sentí muy complacida, me sentí conmovida. ¿Te sientes diferente? Sí, sí. Me gustó mucho que me escribieran un poema. No había sentido esa sensación. Hoy en día no es nada fácil conseguirte un poeta en la calle. Nada. O que una persona te enamore escribiéndote un poema. Eso se ha perdido. Pero es decir, ¿está en crisis el amor? En estos tiempos, un poco. Un poco, un poco en crisis. Se han perdido mucho esos valores, ese romanticismo, ¿sabes? Se ha perdido bastante. Pero, sin embargo, hay personas que todavía lo rescatan. Hay personas que pueden ser jóvenes y les gusta el amor a la antigua. Yo soy así y sé que hay pocas personas, pero las hay, que también son así. ¿Qué esperas de aquellos que leen tu libro? Y que, de repente, con el segundo, como ya va más vinculado con las redes sociales, o tiene que ver algo así, porque es que fuera de cámara, estábamos conversando que incluso por ahí estaban especulando que iba a salir el nombre de la persona a la que ella le dedica los poemas. No, señores. Que por lo menos la inicial. Eso me lo reservo. Eso me lo reservo. Bueno, pero aquí todavía estamos luchando para ver si sueltas algo. Puede ser la inicial. Ah, la inicial. Ya dijo que la inicial. Cuéntame, ¿qué esperas de esa persona que lee tu poema y que además puede ver en él un reflejo de su amor? ¿Qué espero? ¿Qué esperas? No, no, no espero nada. Yo doy sin esperar nada. Yo lo que doy es sin esperar nada a cambio. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención porque Marlene es abogada y aparte es diseñadora de joyas. Un área que no hemos tocado. Y llevan la poesía al diseño de joyas. ¿Cómo es ese momento al sentarte, al diseñar, al dibujar? ¿Cómo es ese proceso? Es un proceso que también necesita inspiración. ¿Sabes? Yo siento que todo va de la mano porque diseñar es un arte, escribir también es arte. Y a mí me gusta el arte. Creo que todo va de la mano. A mí me gusta hablar mucho de la familia porque hablar de la familia es hablar de ti. ¿Tienes algún familiar que sea artista? No, no tengo... Eres la única en tu familia que se puede llamar artista, escritora, poeta. Sí. ¿Y qué te dice la familia? Sorprendido, ¿sabes? Porque yo guardé mucho tiempo el secreto de que me gustaba escribir. ¿Sí? ¿En serio? Sí, claro. ¿Por qué? Porque no solamente lo sabía la persona a la que yo lo escribía, más nadie. Imagínate. Y una prima que también sabía que me gustaba escribir. Imagínate. Y es decir, ¿tú guardaste la escritura como un secreto? Sí, hasta que saqué mi primer libro. Ahí todo el mundo... ¿Qué? ¿Qué escribes? Y saqué también, no solamente saqué a la luz un libro, saqué a la luz que yo era la dueña de una noche sin café y que yo la manejaba. Porque nadie sabía tampoco, también era un secreto. Y entonces, ¿cómo quedó tu mamá? ¿Qué te dijo? Sorprendidos. Todos quedaron sorprendidos porque en realidad nunca le mostré eso a las personas. Y también lo de mi página. También siempre la mantuve... ¿En secreto? Es secreto. Yo dije, sí, si algún día tengo 50K, digo que es mía. Nunca pensé que en verdad iba a llegar a 50K. Cuando yo vi 50K, es mi página. Bueno, resulta ser que en las tres cuentas que la niña maneja, ya casi llega al millón. ¿O vas a hacer al millón? No, no. Te falta poquito. Más falta poco. Bueno, resulta ser que ya en las tres cuentas tienen un millón. Imagínense ustedes. Y ella no quería decir nada. Bueno, pero vamos a hacer algo. Vamos a un corte comercial y vamos a esperar a ver si en el próximo espacio nos confiesa a quién le dedica los poemas. No se retiren. Ya venimos con más de Frente a Cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!